Son cosas que no deberían pasar Bueno, te comento lo que pasó Terminó el partido, fuimos a agradecer a la gente de Venezuela Después Salo va a dar Su camisa y yo voy atrás de él Cuando yo voy a tirarla Para la gente, la policía me frena Hay un señor de la policía que me frena bien Pero después otros Como que se enojaron, no sé qué pasó Y sacaron los palos para pegarnos Por lo menos yo que estaba del otro lado De la banderilla, ¿sabes? De la valla, sí Y él que, bueno, me pegaron dos palazos A ver, vamos a acercarnos acá No, bueno, me pegaron, me llegaron a pegar dos veces Y me rompieron un poco, pero bueno, nada grave Son cosas que no deben suceder, ¿sabes? Un partido es público Y bueno, hay que venir a disfrutar Hay que pasarla bien A la gente también, la policía le empezó a pegar Es triste, es triste Pero bueno, ya pasó Agradecerle a la gente que vino a apoyar Desde que llegamos al hotel La verdad que hemos sentido un ambiente increíble Y bueno, feliz Porque logramos un punto importante Seguimos sumando Y la preparada para el año que viene Que va a ser muy buena para nosotros ¿Ya las autoridades de la Federación Venezolana de Fútbol Están al tanto de esto que te pasó? Sí, sí, ya Y tanto la Conmebol como ellos Ya están al tanto Así que bueno, esperemos que Que puedan hacer algo Para que próximamente nos pase Nosotros a nosotros Sin ninguna selección que venga Y el mensaje para el fanático de la Benatinta Es ese recibimiento tan bonito Quitando un poco lo malo, ¿no? Que esto que sucedió Que es muy lamentable Que es terrible No paque ese momento tan bonito Que ustedes vivieron Sí, bueno, la verdad agradecer Les agradecerle de corazón A todos los que están aquí Que pierden un, dos días de trabajo Para venir a vernos Ayer estuvieron todo el día Hoy también Y bueno, nada Palabra de agradecimiento Que sigan confiando Que nosotros vamos a hacer todo lo posible Para cumplir el sueño a la mujer Gracias